Con, 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 eh What? Ey Es el Hamli Chari Dice Come on Ella se trajo una once calicush Pa' salir de noche se pone de robo rouge No fuimos pa'l coche pa' que hagamos kushikush Tiene la recorta, la mochila o el estuch La gatita que era un gato matatán La moñita en el estado, toda su banda en el agua Trago viene, trago va, se rancharon como el can No le llega, no le da, está sonando ratatán, tan, tan La gatita que era un gato matatán La moñita en el estado, toda su banda en el agua Trago viene, trago va, se rancharon con el can No le llegan, no le dan, están sonando ratatán, tan, tan Mucho ki ando lanzando Heikidama Pone Kali Uchi y se pone sucia en mi cama Enrolando blones más verde que camisama Mami voy a comerte como un Sushi Kani Kama Mucho brillo voy a hacer que se desvele Vamos a hacernos millos como Rockefeller Chori si te pillo, si que va a ser un bestseller Si sabes que yo soy pillo, entonces gata no me cele Ella se trajo una osa de Cali Kush Pa' salir de noche, se pone de robo rush No fumo pa'l coche, pa' que hagamos kush y kush Viene la recorta, la mochila huele tú La gatita que era un gato matatán La moñita en el estado, toda su banda en el agua Trago viene, trago va, se rancharon como el can No le llega, no le da, está sonando ratatán, tan, tan La gatita que era un gato matatán La moñita en el estado, toda su banda en el avance Trago viene, trago va, se rancharon con el can No le llega, no le da, están sonando ratatán, tan, tan, tan La princesa es un mascota, tamagotchi No fumo a la Gucci, también no fumo a la Dolce Quiere que yo me comporte en modo cochi, cochi Por ti me transformo en poderoso, un monstruo rochi Hasta el piso a perrear con este track Dulce corte, kitkat, ese culo en zigzag Tú y yo somos un green flag Uchi, cochi, big, chack Chica, chichi, big, hasta morrichi Con mi bicho, un feedback, ponte exótica Vamos a bornicar, me la llevo pa' lo oscuro Ciudadógica, en la movie sabes que ella es protagónica Una diosa pero no te ponga tóxica Nena quiere aparecer en la TV Como queman esas luces, tócate Te caliento con una estufa, sícate Toca así la ropa, así que sácate Gunter, ey Oye mi loco, somos los nuevos dueños del negocio, oíste Los nuevos dueños del negocio You know, stick, house, music Dímelo, Liam, Gausa Es el Hamley Shorty Come on Los nuevos dueños del perreo Maná